Continuamos en Un Pago Noticias, siempre en vivo, son las cinco de la tarde con diecisiete minutos. Vamos ahora a conversar sobre la importante labor que desarrolla la Universidad Privada Antrenorrego en la promoción, desarrollo e inversión de la investigación científica en todos sus programas académicos, a nivel de estudiantes y también a nivel de docentes investigadores. En este contexto, la Escuela de Enfermería desarrolla lo que conocemos, los semilleros de investigación. ¿En qué consisten estos semilleros y cómo impactan en la formación profesional de las futuras enfermeras del Laupao? Hemos invitado a la profesora docente de la Escuela de Enfermería, Flor Cueva, para que nos informe sobre esta importante actividad que desarrolla la Escuela de Enfermería para, repito, fortalecer la investigación en las futuras enfermeras. ¿Cómo está, profesora Flor Cueva? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por este espacio que nos permite dar a conocer a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, cómo la Escuela de Enfermería, en esa directriz que viene desde nuestra universidad, impulsa en su proyecto formativo, el fortalecimiento de la investigación formativa en nuestros estudiantes, que es el punto de partida para que en adelante puedan desarrollar la investigación científica que en primera instancia permita su graduación y posteriormente seguirla incentivando para la construcción de nuevo conocimiento. En ese sentido, la Escuela de Enfermería tiene en este momento dos semilleros activos de investigación, uno que es un semillero que viene trabajando ya desde el 2019, que es un semillero conectándose en el cuidado de la salud de la mujer y el niño, y el semillero de cuidado holístico del adulto. Ambos semilleros tienen en su incorporación, como su nombre mismo lo señala, un grupo interesante de estudiantes motivados e interesados en ir fortaleciendo capacidades, habilidades en herramientas de la investigación científica. Y en ese sentido, pues, ya tenemos la producción científica de estos semilleros, los que van realizando trabajos de investigación, que luego son difundidos. Y en este camino, pues, hemos tenido la oportunidad de tener este 30 de septiembre un encuentro, un conversatorio internacional entre los semilleros de nuestra escuela, con los semilleros de la Universidad Antonio de Narinas de Colombia, con cuatro semilleros que se han trabajado con ellos. Y eso ha sido un encuentro, un conversatorio que ha buscado en primera instancia reflexionar y discutir, a partir de las propias experiencias de enfermería en ambos, en distintos contextos, para ver un poco cómo vamos trabajando desde la perspectiva UPAO a la perspectiva internacional. Y para nosotros ha sido muy satisfactorio poder darnos cuenta que estamos a la par de nuestros grupos de la misma formación de enfermería y en otros países. Hemos visto con ellos, pues, las oportunidades que se tienen para investigar en las universidades, y nuestra universidad, pues, tiene una política bastante amplia en la investigación, en este fomento, e incluso es resaltante rescatar que en este momento estamos en plena convocatoria del Fondo de Apoyo a los Semilleros, a los cuales la Escuela de Enfermería se está presentando. Dentro de estos diálogos que se ha tenido, pues, se ha visto las oportunidades que se tiene de capacitación de los semilleros, las experiencias que están vivenciando, las áreas temáticas en las que están investigando, y ha sido muy, muy enriquecedor porque la participación ha sido activa de los estudiantes, los asesores, los docentes asesores han sido acompañantes. Y dentro de este diálogo y este compartir de experiencias, se han generado compromisos muy importantes. Dentro de ello, se ha generado el compromiso de poder trabajar en red, trabajar en red los trabajos futuros de investigación, en donde podamos no solamente conciliar procesos, sino que también se pueda permitir a futuro, por ejemplo, pasantías en el campo de la investigación entre ambas universidades. Ese es el modo como estamos ahorita incentivando, también estamos fomentando ya la creación de otros semilleros, y este evento ha sido muy motivador para los jóvenes, para los estudiantes, porque están aprendiendo muchos elementos que les da fortaleza para el proceso formativo de su carrera. Muy bien. En esos procesos que ustedes están desarrollando, profesora, y lo que usted ha mencionado, que hay factores en común, ¿cuáles son los que se destacan? ¿Qué es lo que nos identifica tanto a la Universidad de Colombia, que usted ha mencionado, con la de UPAO? ¿Qué elementos comunes comparten ambas instituciones académicas, por ejemplo? Ciertamente, la Universidad Antonio de Narinas es una universidad mucho más antigua que la nuestra, de allí que de pronto tenga un periodo cronológico de mayor experiencia. Pero, sin embargo, las coincidencias han estado en que son, ambas son universidades, si bien es cierto, nosotros somos una universidad privada, sin embargo, en ese contexto tenemos, en ambas universidades se fomenta fuertemente el trabajo de la investigación a través del apoyo tanto a la investigación docente como los espacios para la investigación de los estudiantes. Entonces, en ese sentido hemos encontrado esta vinculación, una apertura muy amplia. La mayoría de docentes tienen ese interés de poder esto ir fortaleciendo. La diferencia que hemos encontrado entre ellos es que nosotros, por nuestra misma normatividad, por ejemplo, tenemos grupos un poquito más grandes. Ellos tienden a trabajar en semilleros muy pequeños, de dos o tres participantes. Nosotros tenemos equipos un poquito más grandes que también tienen una gran ventaja porque hay mayor socialización, hay mayor discusión al interno y procesos de aprendizaje entre pares y entre los mismos estudiantes. Entonces, hemos visto que eso ha sido una de las coincidencias. Las experiencias en proyectos ha sido otro tema que para nosotros ha sido un proceso de aprendizaje porque, vuelvo a señalar, es una universidad mucho más antigua y tienen procesos ya bastante instaurados. No olvidemos que Colombia, en relación a enfermería, pues tiene un potencial bastante fuerte en el campo de investigación. Para nosotros ha sido muy enriquecedor conocer las dinámicas que ellos tienen. Ellos ya tienen, por ejemplo, los semilleros con fondos externos, con fondos financiados por el Estado, cosa que nosotros los fondos los tenemos a partir de la universidad. Entonces, son retos de aprendizaje que a futuro lo encontramos muy interesantes. Sí, ahora, usted ha destacado, profesora Flor Cueva, la participación de las estudiantes, muy activa, muy dinámica, muy comprometida. ¿Cómo ha ido en los últimos tiempos percibiéndose esa identificación de las alumnas por la investigación? Porque sabemos que todavía los chicos necesitan ahondar más en temas de investigación, que la universidad privada de Nuevo Orrego está cambiando esa percepción que se tenía hace mucho tiempo, que el investigar, pues, era algo tedioso, pero hoy en día los chicos están mucho más vinculados gracias a estos semilleros. ¿Cómo ha percibido usted ese cambio de percepción del alumno respecto a la investigación? Ciertamente usted tiene mucha razón en señalar que el tema de la investigación es un tema, entre comillas, un poco tedioso y sobre todo como que tiene un límite, ¿no? A veces es entrar en esos procesos. Sin embargo, la universidad viene desarrollando en su política distintas estrategias para que los docentes nos vayamos integrando a esos procesos. Y eso hace que el docente también muestre esa actitud a los estudiantes. Entonces, hay un fomento también a partir de lo que los docentes hacemos. Y los estudiantes están favoreciéndose ahora mucho también con el hecho de que nuestra universidad tiene una biblioteca bastante actualizada. Y entonces los alumnos encuentran un espacio posible de investigar. El tener acceso no solamente aún cuando estamos en pandemia, no tenemos el acceso a los libros físicos, sin embargo, tenemos la posibilidad de la base de datos, el tener todas las revistas que tiene UPAO a través de la biblioteca que ingresamos, ¿no? A través de las revistas que tenemos. Y entonces el alumno encuentra menos dificultades para poder acceder al nuevo conocimiento y el interés. Estudiamos, los chicos estudian una carrera de salud que es muy dinámica, los temas sanitarios son tan dinámicos, tan cambiantes, que obliga a que el alumno esté en constante proceso de actualización temática. Y por lo tanto avanza con un primer nivel que es la investigación bibliográfica. Y es allí donde ellos van entendiendo y van encontrando ese interés por querer esto, aprender otras herramientas de la investigación. Y la investigación formativa se va haciendo una práctica ya día a día en el aula mismo. Entonces son muchos factores que nuestra universidad está generando y condicionando que el estudiante hoy tiene una actitud más favorable, más dispuesta a querer ingresar en los procesos de investigación, porque además la universidad le da la oportunidad de capacitarse. En los semilleros, por ejemplo, se les está capacitando en el manejo de gestores bibliográficos, en el manejo de referenciados bibliográficos, en la búsqueda de información, ya con técnicas específicas, de tal modo que los chicos encuentran un beneficio que va para su aprendizaje y en la investigación, pero que a la vez lo vuelcan en su proceso formativo. Y entonces son alumnos que van destacándose, van alumnos que van haciendo trabajos con mejor presentación, más profundos, con un análisis crítico y ya evidente. Y entonces ellos van viendo ese beneficio en su propio proceso formativo. Y bueno, son eco pues entre sus compañeros, ¿no? El cambio es evidente. Bien. Y finalmente, profesora Flor Cueva, dada su experiencia como docente universitaria, en los últimos días, en la última semana, ha generado mucha expectativa, comentarios favorables, y también por ahí algunos también no muy favorables respecto a un posible retorno a la presencialidad en la educación superior universitaria. Usted, en su experiencia como académica, cree que estamos, el sistema en general, no hablemos solamente de la UPAO, sino de todo el sistema como universitario en el Perú, ¿debería ya retomar a la presencialidad o semipresencialidad? Sin duda es un tema que debemos analizarlo en función de las propias realidades. La ventaja que tiene Trujillo es que ha logrado avanzar un gran porcentaje de la población inmunizada. Estamos hablando del 50% de la población inmunizada a nivel nacional, lo que significa que vamos camino a una inmunidad comunitaria. Y el hecho de haber avanzado con la población en etapas universitaria ha sido fundamental. No olvidemos también que no podemos, como institución formadora, nosotros no podemos bajar la guardia y seguir educando a la población, no solamente en conocimientos, sino sobre todo en ese cambio de actitud que lleve a sentirnos realmente vulnerables y que por lo tanto no podemos bajar ni descuidar esas medidas básicas fundamentales del uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento social y lavado de manos. Tres prácticas que debemos tener en cuenta día a día que garanticen que nuestra sociabilidad y nuestro encuentro en las salas universitarias sea un éxito. Particularmente como salubrista considero que la ciudad, nuestro país y nuestra universidad por su forma y su estructura que tiene interna facilita y favorece un espacio de proceso de aprendizaje. Tenemos una universidad muy ventilada, muy aireada, muy abierta, no son espacios cerrados o comprimidos y lo que sí vamos a querer sin duda una política interna de una adecuación que nos permita garantizar que la presencia sea móvil de tal modo que no nos permita tener en algunos momentos población concentrada, pero considero que al plan, a la situación que vamos, ya estamos en este momento, la población profesional sanitaria en Trujillo ya está en su tercera dosis y ya tenemos de la población joven con segunda dosis el mayor porcentaje en esta semana se prevé ir culminando con esos elementos y yo creo que en nuestra ciudad ha bajado también los indicadores de la presencia de casos agudos o casos graves, lo cual significa que estamos yendo por buen camino. Sin embargo, también conozco de mano varios estudios de investigación que tenemos en fábricas e instituciones otras o diversas en donde la actitud de responsabilidad con la salud frente a la pandemia es un tema que hay que seguir trabajando, pero considero que a nivel universitario estamos, nuestra universidad tiene muchos elementos a favor para garantizar un proceso de retorno programado, misturado, viéndolo, analizando, pero sí hay condiciones para retornar porque además de ello también tenemos un gran problema que es el tema de la salud mental de nuestros estudiantes y docentes también. Muy bien, muy amable profesora Flor Cueva, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Privada de Antón Obrego, estuvo hablando con UPAO Noticias sobre los semilleros de investigación y un tema también vigente actual de la posibilidad de retornar a la educación universitaria presencial o semipresencial. Profesora Cueva, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, muy amable. Bien, buenas tardes, vamos a ir a una pausa, 5 con 30 minutos, regresamos con más información en UPAO Noticias.